Creo que vais viendo como van pintando algunos pájaros, están cogiendo un lipocromo, espectacular, mirad, mirad que hombro, y mira la espalda ya blanca, ¿lo ves? No se aprecia bien el color, es un color, luego coge más intensidad, ya haré un vídeo de eso también, ¿lo ves? Estas plumas habrá que quitárselas algunas, en algún vídeo os explicaré de los pájaros cómo van con intensidad, cómo van perdiéndolas luego, luego parecen que lo han pintado bien y luego cogen ya en todas las fuerzas, al final de las mudas ya, ¿qué pájaro más bonito? Esto va a poner la espalda, es precioso, ¿ves? Muy bonito este pájaro, ya les digo, no se aprecia bien el rojo que tiene, tiene un rojo sangre, espectacular, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Ya se van viendo cosillas.